Señores, hermanos, quiero prender mis ojos, luchar al ritmo, dice, ahí ubicada para resolver un amigo allá en Morelos. Miren nada más cuántas guachas traen, ese sí, lo creo que ha compadre, pero bueno, para decirse el señor, y gracias a él estar con ustedes también, con su amor, con su amor, con su frío, pero bueno, aquí están señores, échale, compadre, suena. Miren nada más. Yo no voy a olvidar de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidar de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidar de ti, yo no voy a olvidar de ti, yo no puedo. Yo no voy a olvidar de ti, yo no voy a olvidar de ti. Tal vez el encuentro trae que voy a desfilar en vez ¿Dónde está el sistema de alguien que murió? ¿Dónde no estabas? ¿Dónde está el sistema de alguien que murió? 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 Te voy a dar la silencio en mis primeras miradas Hoy te voy a buscar porque no me da por favor Te voy a dar la silencio en mis primeras miradas Te voy a dar la silencio en mis primeras miradas Y todos en mis primeras miradas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!